Hola, soy Ana Medrano, soy maestra de dibujo en SAE Institut México y los invito a participar en el curso de dibujo para animadores, donde vamos a ver dibujo gestual con modelo. No es tanto como hacer dibujo realista, no son poses de mucho tiempo, son poses rápidas para captar el gesto de la pose, y que más bien esa pose nos esté contando una historia, una situación. La idea es que transmitan emociones, que el modelo nos ayude a contar historias, esperamos verlos ahí.